Estamos en el espacio de Claudia Contreras con horóscopos Recuérdelo, Géminis, para ti, ay corombas Algo se te está atorando Recuerda, haz un balanceo de cosas que has hecho mal en el pasado Puede venir un desbalanceo como una tormenta ciclónica Ahora sí que estás complicadón, pero ¿sabes por qué? Por tu falta de fe, de tu decisión férrea Te tienes que aferrar a las cosas buenas Y acuérdate que las maldiciones de burro no llegan al cielo Así es que echarle ganas, Géminis Elige lo que quieres ver, Canal Puebla